¿Qué es la física? ¿A dónde vamos? No solamente de dónde venimos, ¿a dónde vamos? Las respuestas son bonitas, son contundentes, son muy precisas. Todos tenemos algo así como internamente esa especie como de sueño de decir cómo me hubiera gustado vivir en tal época en la que estaban construyendo unos pilares nuevos para la ciencia. Pero sin llegar a eso, cuando haces una aportación que la gente la va a usar, sientes una gran emoción. Es ese momento clave en que uno encuentra realmente cómo las piezas se acomodan. Yo reconozco que el momento en el que yo paso a Jaino Hall, que es uno de los investigadores principales del proyecto de Jaino, dijo que hemos obtenido por primera vez la imagen de un agujero negro, fue tremendamente emocionante. Lo que me viene a la mente cuando veo esa imagen... Primero, misterio. Miedo. Oscuridad. Sorpresa. Desconocimiento. Fascinación. Estamos mirando algo en lo que es imposible explicar qué es. Belleza. Por último, ilusión. Destronización. Estronización. Gracias.